Ya llegué y tenemos un nuevo invitado Un bebé Aquí no sé cómo acerre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ven acá, ven acá Corre, corre, corre Es que ahí era Sí, ¿no? ¿Se le cayó? ¿Qué se le cayó? Pensé que había un lazo y ahí me tenía que agarrar ¿Qué se le cayó? No Yo soy Julián Yo soy Julián Como yo soy Groot Yo soy Groot No, 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 no No, 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 no Se cayó Me cayó No sé No sé No sé No sé Ya está Corre, corre, corre Co... ¡Vamos! ¿No es eso? ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Eh! ¡Voy! 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 ¡No! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Tengo que esperar un rato! ¡No, casi! ¡No, casi! Ahora quiero ver cuántos segundos tardan. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro! Aquí hay cuatro más. Uno, dos, tres... ¡Cuatro! ¿Cómo te quedan? ¡Tres! Uno, dos, tres... ¡Uy! ¡Casi! ¡No! ¡Casi! ¡Uy! ¡Casi, casi, casi! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi, casi, casi! ¡Uy, no! ¡Ohhh! ¡Voy, mi sois, casi! ¡Voy, mi sois! ¡Voy, mi sois! ¡Voy, mi sois! ¡Voy! no me ilegas no me ilegas ¡Ufff! ¡No! ¡Oh, no! Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Uy! ¡De lado! ¡No! Quería pasar que me voy a dar de lado. Uno, dos, tres, cuatro... ¡No, no! Uno, dos, tres, cuatro... ¡No me hacía antes de rayos! Uno, dos, tres, cuatro... ¡No! 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 Ya me morí, me morí, me morí me morí, me moríai, me morí me morí, me morí como le hago aquí 感覺! al otro lado 3 ocurrió que nada ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cúrrele corta! ¡Ya, voy a morir! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya pude! ¡Ay, ay, ay, ay! Se había desmayado ¿Cómo vas? Ya, no lo había entendido al otro, pero sí Ya pude Se había desmayado Había un vidrio Sí, es cierto, ya no nos hemos encontrado a los niños No, yo no me dejes atar ¿Tu hermano? Me dejaste de mí ¿No? ¿A qué me vas a comer? ¿No me dejes? ¿No? ¿Camino? ¿Qué dijo? ¿Me dañó? ¿Por qué? No, pero si se escuchaba noces ¿Ya me lo pasé? ¿Ya me lo acabaste? ¿Aquí lo acabé? ¿Pasaste por un vidrio? Sí Ah, sí, pues ya lo acabé Yo me sabía rápido Pues ya habías pasado todo lo demás ¿Qué te parecía el juego? Sí, me gustó Ya terminé Bueno, hasta acá terminé el juego ¿Qué te parecía tu opinión? Me gustó el juego Pero sentí que iba a ser más largo Pero lo sentí bien cortito No sé por qué Pero lo sentí bien corto Bueno, adiós